Luego vamos a hablar de este DLC número 5 de Dragon Ball Z Kakarot, este DLC que acaba de salir, que de hecho, bueno, estamos a 17, muchos de vosotros ya estaréis jugando al DLC, algunos habréis completado la historia, otros no habréis completado la historia... Vamos a hablar de este DLC de Dragon Ball Z Kakarot, ¿vale? Y vamos a compararlo con todos los DLCs que han salido, ¿no? Llevamos un total de 5 DLCs, la Batalla de los Dioses, la Resurrección de Freezer, Trunks del Futuro, Bardock y el Torneo Mundial número 23, ¿vale? Si eres un fan que ha visto Dragon Ball Z Kakarot, perdón, Dragon Ball Z y Dragon Ball, este DLC te va a llegar a la patata, te va a llegar al corazón. Sí que es verdad que el DLC de Trunks es muy bueno, es muy bueno y el de Bardock también es bueno, pero para mí, sin duda, el mejor DLC de Dragon Ball Z Kakarot, el mejor DLC, sin duda, es el DLC número 5, este que estamos jugando. Para empezar, al principio os vais a llevar una sorpresa tremendamente espectacular, tremendamente espectacular. Y esa sorpresa no la voy a revelar en este vídeo, ¿vale? Para que vosotros lo veáis, tenéis el directo que hemos jugado, os voy a subir o tendréis subido la historia del DLC de Dragon Ball Z Kakarot, pero no os voy a revelar qué es lo que pasa. Pero el DLC empieza muy fuerte, te sorprende muchísimo, empiezas muy fuerte. Vas a tener ganas de que Cyber Connect haga otro juego de Dragon Ball Z Kakarot, perdón, que haga otro juego de Dragon Ball, pero que no sea de Z, ¿vale? Hasta ahí puedo decir. O sea, el principio es espectacular. A medida que vas jugando, las mecánicas y todo eso están muy bien. Sientes, se te escalofría el pelo cuando juegas al torneo Tenkaichi número 23, con lo cual es espectacular. Tenemos un total de unas 4 o 5 misiones secundarias, que está también muy bien. No son muy difíciles, no son muy repetitivas, no son muy largas, no se hacen pesadas y la verdad es que recomiendo que las hagáis, ¿vale? Las misiones secundarias. Tenéis una historia alternativa con Tensian, podéis jugar con Tensian, por ejemplo, con más de un personaje, con Tensian y demás. Y ese DLC es muy completo. El tema de ir con Goku y con la nube, con el traje de Goku de principio del Z, final de Dragon Ball, está muy bien. A mí me quedan algunas misiones secundarias por jugar, que se van a ver en el canal, pero he de decir que estamos ante el mejor DLC de todos los que han sacado, para mí, desde mi opinión. El de Trunks está muy guapo, es muy épico, es espectacular. El de Bardock también, pero estamos ante, para mí, el mejor DLC, porque a mí me ha gustado mucho, sin duda, y me ha parecido algo que realmente merece la pena de comprar. O sea, no sé, desconozco a qué precio está en la tienda, desconozco si lo podéis comprar por separado o tenéis que comprar el Season Pass 2, porque yo tengo comprado el Season Pass 2. Pero las batallas con los enemigos, pelear en el suelo, puedes pelear en el suelo, que eso es algo que no se había visto antes, me parece tremendamente asombroso. Yo creo que lo vais a disfrutar, este DLC. Si lo compráis y lo disfrutáis, va a ser espectacular y os va a gustar muchísimo. De hecho, os recomiendo, encarecidamente, que si podéis comprar sin el Season Pass este DLC, lo hagáis. O sea, lo hagáis. Subáis de nivel a Goku, disfrutéis de las misiones secundarias, disfrutéis del todo contenido que hay y que ofrece este DLC. Este es larguito, aunque os lo vais a pasar en una tarde, ¿vale? No son DLCs... A ver, CyberConnect de Dragon Ball no hace DLCs muy largos, ¿vale? Y bueno, falta esperar, si os compráis el Season Pass 2, cuál será el siguiente DLC. Se filtró que el siguiente DLC podría ser el final de Z con la batalla de Goku y Upp, pero no se sabe si va a ser ese. Tendremos que esperar a ver qué es lo que nos muestran y a ver lo que nos enseñan. Yo me lo he pasado muy bien. Hemos hecho un directo, ha sido espectacular, ha sido increíble revivir este DLC otra vez, volver a jugar al Dragon Ball Z Kakarot. Ha sido increíble, me ha encantado, pero me ha encantado muchísimo. Y bueno, estaremos para noticias, para contenido, para novedades de Dragon Ball Z Kakarot, de Dragon Ball en general, aquí en el canal. Es espectacular, es increíble, lo recomiendo. Podría destacar algo malo del DLC, podría destacar algo malo o que no me haya gustado y es que hay mucho texto, ¿no? En Dragon Ball Z Kakarot le falla que hay muchísimo texto, hay escenas de vídeo y de CGI que están muy bien, pero hay otras escenas que tienen mucho texto y eso es algo un poco que se hace pesado, se hace un poco de bola, ¿no? Pero bueno, quitando eso y con las visiones secundarias y demás, vais a disfrutar de una aventura, de un torneo que os va a tener enganchados. Yo no era fan de que sacasen este DLC, porque yo, la historia de Dragon Ball, sobre todo de los torneos tenkashi y tal, estaba muy bien, pero nunca me ha llamado mucho la atención, ¿no? He sido más de sagas de Cell, de Freezer, de los androides, pero para que yo os diga que me ha gustado mucho y es el mejor DLC, imaginaos lo bueno que tiene que ser. Cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero a mí me ha gustado mucho y espero que vosotros lo disfrutéis y lo compráis, ¿vale? Y si no, pues lo tenéis en el canal, en formato de vídeo, pues el DLC, podéis verlo, podéis ver cómo es y si os gusta, pues lo compráis o no. Este vídeo es para ayudaros, así que me gustaría que le dices al botón de like, canal secundario en la descripción, primera línea de descripción, ¿vale? Redes sociales también, Twitter, Instagram, todo y nos vemos en un vídeo nuevo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo, todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.